Tiene que empezar, pero no haces mucha fuerza. Pero hay que cuidar, porque no hay que cuidar, porque no hay que cuidar, porque no hay que cuidar. No hay que cuidar, pero eso no es mejor. Muy gracias. ¿Tú qué vienes? Me preguntas. Pero es lo profesional, ¿no? Yo te digo. Sí, esto es lo que vas a hacer, es tu literario. ¿Tú crees? No estás emitiendo, ¿no? Nosotros te vamos a iniciar. Lo digo. Sí, esto es lo que vas a hacer. Lo tengo. Lo sé. Lo siento. ¡Vamos! ¿Para qué al aire te pueda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás parando, boñado? ¡No! ¿Estás parando? ¡Ah! Yo no estoy, ¿páquese de estar ahí? ¡No, no, no, no! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo